Suave, sencilla y pura Como el viento en la llanura Eres tu mujer del alma Dueña de una sonrisa Misteriosa y tan bonita Que enaltece tus encantos Y el que mira tus ojazos Lo esclaviza tu mirada Y el que mira tus ojazos Lo esclaviza tu mirada Dicen que es imposible Lograr que un hombre te olvide Después que te haya mirado Tu imagen seductora Impregnada en su memoria Lo hacen vivir en delirio Sueña tenerte a su lado Y despierta confundido Sueña tenerte a su lado Y despierta confundido Yo que a través del tiempo he convivido Por cosas del destino cerca a ti Llevo en lo profundo de mi Esta experiencia es un castigo Quisiera convertirme en adivino Pa' descifrar el misterio que hay en ti Quisiera convertirme en adivino Pa' descifrar el misterio que hay en ti Escucha Rachel High En Calamar ¡Upa! Pa' descifrar el misterio que hay en ti La hembra es amor Esa morenita bella Y hasta las otras mujeres Cuando la ves que pasa Con su estilo y elegancia Le rinden admiración Y el que no es compositor Al contemplarla se vuelve Y el que no es compositor Al contemplarla se vuelve Juro que si Escalona Conociera a tu persona Te haría una canción sentida Y el maestro Leandro Díaz Quizás que no te diría Con su estilo inconfundible Seguro que te describe Mejor que a Matilde Lina Seguro que te describe Mejor que a Matilde Lina Yo que a través del tiempo He convivido Por cosas del destino cerca de ti Llevo en lo profundo de mí Esta experiencia es un castigo Quisiera convertirme en adivino Pa' descifrar el misterio Que hay en ti Quisiera convertirme en adivino Pa' descifrar el misterio Que hay en ti Pa' descifrar el misterio Que hay en ti ¡Gracias!